Buenas noches. ¿Crees que el árbitro ha sido demasiado permisivo en el Alavés y yo por otra parte quería preguntarte también qué puede significar esta derrota? En primer lugar, ¿el árbitro podría haber hecho algo más para evitar que el partido estuviese parado? Bueno, es que es algo que a mí no me sorprende lo que hemos visto y llevamos viendo al Alavés durante todo el año y juega así, sabemos perfectamente cuál es su tipo de juego y ellos utilizan todas las armas disponibles para poder parar los partidos, tienen experiencia, es un equipo que conoce perfectamente la categoría y nosotros quizá por momentos nos hemos contagiado y yo creo que el árbitro ha permitido, desde mi punto de vista, más de lo habitual. Yo creo que esto al final genera situaciones en las que el equipo entra en desconfianza, si ves que es una tarjeta clara y no la señala, al final son situaciones que habíamos preparado, que sabíamos que teníamos que jugar con esa mentalidad, no entrar en su juego y yo creo que en el contagio es donde hemos perdido hoy nosotros el partido. La otra pregunta, la derrota, ¿qué puede suponer? Bueno, la derrota para nosotros era una buena oportunidad para poder sumar, para dar ese impulso hacia adelante y bueno, pues tendremos que seguir peleando para encontrar otra vez ese tipo de oportunidades, nos tiene que servir para aprender, para saber que en la segunda división la diferencia es un detalle y bueno, pues en este momento los pequeños detalles desafortunadamente no están cayendo de nuestro lado. ¿Y sabiendo que el partido era un partido de pierna dura, conociendo al Alavés, ha podido desarrollar tu equipo el juego? Bueno, la primera parte nos hemos sentido muy incómodos y creo que hemos entrado demasiado en el juego un poco del partido porque estaba muy frío el partido, también la noche y nos ha costado entrar en el partido, pero yo creo que la parte final antes del gol es cuando el partido estaba ya para poder buscar la victoria y esto es lo que estamos buscando y justamente nos hemos encontrado con ese gol inesperado, una acción sin ningún tipo de peligro y nos hagan la falta y nos hacen el gol. Al final, bueno, pues uno trabaja para sumar tres, pero pues hoy hemos perdido tres puntos, es evidente. No, bueno, pues al final ellos aprovechan sus oportunidades y hoy ya te digo que cuando el partido está igualado y la diferencia está en hacer el gol, ellos han hecho su gol en la única opción que han tenido y bueno, es un equipo que sabíamos que detrás del marcador, cuando vas detrás del marcador con ellos, pues que te cuesta mucho más, y creo que el equipo ha reaccionado los últimos 15-20 minutos, hemos tenido situaciones para poder haber hecho el gol, pero no hemos sido capaces de encontrar el empate, pero desde el punto de vista de lo que ha reflejado el partido, creo que ha habido mucha igualdad. Bueno, yo creo que hemos sido, nos han presionado bien, es un equipo presionante, es un equipo intenso, y luego hemos jugado demasiado temerosos, yo creo que el equipo no habíamos hablado de esto, habíamos hablado de que el partido iba a aparecer, pero nos ha faltado tener más personalidad, aparecer mucho más con valor, con balón, ser mucho más, dar mucha más línea de pase, más movilidad, y al final cuando no tienes el balón y entras en su mismo juego, evidentemente tienes que perder. En el descanso hemos rectificado un poco buscando esto, y ya te digo que el partido igual estaba en el momento caliente cuando nos han hecho el gol, pero sí que es verdad que nos ha faltado, yo creo que hemos pecado un poco de inexperiencia, nos hemos dejado llevar un poco por el partido que han planteado ellos, y nosotros no hemos sabido imponernos, en este sentido tenemos que ser autocríticos, y sobre todo pensar que para jugar en el Elche, para jugar en ese estadio, para jugar como nosotros queremos jugar, tenemos que tener personalidad, creer la pelota, y para ser protagonistas hay que aparecer, no te puedes esconder. Gracias. 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 Gracias.